Este tema tal vez sea uno de los temas más complicados y más trabajados. ¿Cómo hacemos para tener amor y manejar el dinero? Es un tema que requiere muchísima negociación y requiere cómo nos estamos comunicando, cómo podemos comunicarnos mejor. Por eso, quiero mostrarte cinco puntos, cinco puntos claves que te van a ayudar a resolver este tema. Porque es importantísimo. Más y más nos damos cuenta que no existe la posibilidad de separar totalmente el amor con el dinero. O el dinero con el amor. Así nosotros tratemos de hacerlo. Nos vamos a enfrentar que el amor está con el dinero y el dinero está con el amor. Y hay muchísimas decisiones que vas a tener que tomar con tu pareja. Y muchas veces son los peores momentos, las peores negociaciones. Y en esas negociaciones, en esas discusiones, es donde nosotros tenemos que aprender que si nosotros somos personas muy asertivos, somos muy claros, muy directos, nos puede poner mal a la otra parte. Nos puede poner mal, nos puede decir, pero si yo soy el amor de tu vida, si yo soy tu pareja, si yo estoy casado con vos, si yo soy tu novia. Se puede poner mal. Pero por otro lado, si yo estoy en una postura de que todo es empatía y que yo siento lo que él siente o lo que ella siente, y estoy en una postura de que todo lo que él quiere o ella quiere, lo hago, y no tengo una discusión sana, nos hace mal a ambos. Te voy a mostrar estos cinco puntos que te van a ayudar y te van a aclarar estas consecuencias, estas formas de cómo podemos trabajar y cómo podemos discutir esto de una forma más efectiva, más eficiente. Es una toma de decisión la que vamos a enfrentarnos. Tenemos que llevarla adelante y nos damos cuenta que muchas veces se hace muy difícil con nuestros seres queridos. ¿O no? Se hace muy difícil y es ahí donde tenemos que ajustar. Tenemos que ajustar esta parte de cómo lograr lo que queremos y cómo podernos comunicar. Primero, tenemos que tener claridad. Tenemos que buscar la claridad y muchas veces te vas a dar a ver que si ustedes no pueden obtener claridad, ambos se separen y ambos lo estudien, ambos lo piensen y vuelvan a reunirse. La claridad es claridad enfrente a lo que quiero llevar adelante. Claridad es una autoreflexión de lo que estoy pensando, cómo lo estoy pensando y hacia dónde vamos. Primer punto, no te olvides, aclarar los puntos, pero aclararte a vos mismo para poder ir, para poder ofrecer de una mejor forma a tu contraparte. En toda comunicación, en toda negociación, fundamentalmente en este tipo de negociación tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado porque el gran error que cometen muchas parejas es que son demasiado assertivos o son demasiado empáticos. Tenemos que llevar ese balance y te voy a mostrar cómo. Cada una de las partes tiene que tener autoreflexión. El segundo punto, muchas veces uno está lavando los platos, uno está haciendo el otro y de golpe que vengas y le digas, che, podés hacer tal cosa, che, hagamos tal cosa. Eso no ayuda, tenemos que trabajar en forma tal de que podamos entendernos y podamos respetar ese tema que es importante. Entonces, si la persona está lavando los platos, si está haciendo algo, en vez de decir, che, bueno, quiero hablar porque quiero renunciar de mi trabajo, quiero hablar con vos porque pasó tal cosa en la oficina, en vez de tirarlo así, che, vos sabés que hubo un determinado motivo, determinada cosa en la oficina, o quiero esto, lo otro, me gustaría que tomemos un poco de tiempo para discutir, para charlar esto. Eso es mucho más útil, ¿no?, que tirarlo de golpe. ¿Tirarlo por qué? Porque influye a ambos, va a influir a ambas partes y es en ese proceso de toma de decisión, yo quiero dejarle al otro que entienda la importancia, pero fundamentalmente que entienda que podemos llegar a trabajar, podemos llegar a hablarlo más tarde. Entonces, no te olvides nunca, primero, aclarar eso. Y segundo, la comunicación va a ser clave. El momento en que te comuniques, cómo se van a comunicar, el respeto, la interacción que van a tener. Por ahí, una mala interacción te va a llevar a que la persona realmente esté mal predispuesta y diga, no, 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 no me interesa, pero no es porque no le esté interesando, sino es porque hicimos mal ese approach, hicimos mal esa conexión con la otra persona. Entonces, siempre, cuando estamos en una negociación con gente que nosotros queremos, gente que nosotros amamos, tenemos que tener cuidado y tenemos que pensar que esta comunicación es clave. El tercer punto que te quiero dar, que quiero que lo pienses, es qué opciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que traer opciones, como dice el método de Harvard, traer opciones de mutuo beneficio. Una de las mejores formas de investigar en opciones. Quiero mostrarte mi libro, Nunca temas negociar. En este libro, yo te explico y te pongo distintas alternativas, distintas cosas que podés esperar al momento de negociar. ¿No? Y fundamentalmente esto. Pero acá yo explico cómo trabajar estas opciones. Porque las opciones son muy buenas cuando nosotros mostramos a la otra parte la perspectiva que tenemos, la perspectiva que tenés. Entonces, tenés claridad. Sabés dónde te vas a comunicar, cómo se van a comunicar, cómo van a hacer ese intercambio. Y después, qué opciones hay para que ambas partes puedan sentirse cómodas a las opciones que hay, a las opciones que ambos tienen. Y cómo ambos van a estudiar esas opciones. Son distintas perspectivas que siempre nos conviene tenerlas en claro. Acuérdate, no hay nada peor, no hay nada peor que estemos en una negociación o estemos en una discusión útil con tu marido, con tu mujer. Una discusión útil. Y que no sepamos hacerla. Y que seamos mediocres porque no sabemos cómo presentar cuáles son las opciones. Cómo presentar. Un consejo que siempre es, a veces me conviene decir, mirá, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no tiramos a opciones? Sin que ninguno de nosotros esté comprometido con esa opción. Pero es como para trabajar, como para ver qué posibilidades hay. Entonces, ambos decimos, bueno, bárbaro. Lo estudiemos, lo charlemos, lo discutamos. Y ahí empieza el trabajo. El cuarto punto es, no damos cuenta, pero no preguntamos. No damos consejos. No nos orientamos a investigar lo que pasa con la otra persona. Porque asumimos demasiado. Asumimos que el otro va a querer hacer tal cosa. Asumimos que el otro no quiere dar. Asumimos que hay una orientación hacia tal punto. No, nunca asumas. La comunicación debe ser justamente para eso, para no asumir. Para decir, mirá, yo puedo estar pensando esto o lo otro. ¿Por qué no lo discutimos? ¿Por qué no lo vemos? El secreto de la felicidad no está en el dinero. El secreto de la felicidad está en una mejor comunicación con las personas que amás. Con las personas que quieres, que vos querés. Con las personas que te llevas bien. Ese secreto, estudiar eso, analizar eso, analizar sus perspectivas, analizar sus consejos. Eso te va a generar momentos de felicidad. Te va a ayudar a los momentos de eso. Por eso, como cuarto punto, no te olvides, siempre preguntá, buscá consejos, pero buscá orientándote a la otra parte. Y si vos por ahí, vos pensás, no, no, esto va a ser así. Bueno, ¿y cómo lo ves vos? Estaba hablando con una persona hoy, y es claro, la posición, tenía que negociar para una empresa. Y es claro, la posición, yo se le decía, mirá, estaban como todos muy callados porque tenían miedo a tomar ese punto. Pero, en cuanto le hice ver que, mientras mejor él lo vea, y mejor lo hable, y pueda acomodar la flexibilidad de él, puede llegar a ayudar a mucha otra gente. Entonces, es simple, es simple decir, no, no, yo puedo hacer eso, si a mí me acomoda en este horario. Bárbaro, no hay ningún problema. Lo único que hay que saberlo es 24 horas antes. Entonces, vos te das cuenta cómo el consejo, la orientación, preguntando, discutiendo con alguien, algo, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Y, como quinto punto, te hago una pregunta. ¿Vos considerás los efectos de tus decisiones y cómo pueden afectar a otros aspectos de tu vida? Esto es un punto clave. Cuando estamos negociando, cuando estamos comunicándonos con gente que nosotros queremos, es cómo ese efecto, cómo esa decisión puede afectar. Yo tengo que pensar cómo puede afectar si yo le digo tal cosa, si yo no lo dejo que haga, no lo dejo, no lo dejo que haga tal, que vaya a tal lado, que vaya a esto. Si yo no estoy abierto a que renuncie en este momento a un trabajo que le está haciendo mal, que no le gusta, y replantearnos. Entonces, si uno no se replantea, si uno no puede ver esas consecuencias y poder discutir las consecuencias. A lo mejor uno está trabajando mucho, pero está dañando internamente y se están alejando. O a lo mejor es la inversa. Entonces, uno tiene que empezar a escuchar eso. Y las consecuencias son parte. Entonces, siempre busquemos la autoreflexión. Busquemos primero la autoreflexión. Segundo, busquemos el momento apropiado para esa comunicación. ¿Cómo la voy a plantear? ¿Cómo la voy a hacer? Tercero, ¿qué opciones? Vení con la opción. El método de Harvard, en mi libro, Nunca temas negociar. Yo te explico cómo nosotros, los mejores negociadores, son gente que trae opciones. A mí me dicen, ¿con quién preferís negociar? ¿Con una persona que sabe negociar y te va a sacar ventaja? Para nada. La persona que sabe y estudia negociación nunca te va a sacar ventaja. Esa persona es al contrario. Esa persona siempre va a estar más entretenida. Va a tratar de que las cosas se logren mejor. Entonces, las opciones van a ser algo que van a hacer que vos crezcas con la otra persona. No te olvides. Porque el amor y el dinero van juntos. Antes se hablaba de eso. Hoy en día es algo que van juntos. Es algo que a las parejas les cuesta discutir. Esos temas hay que hablarlos. Por eso hay que seguir estos temas. Por eso hay que seguir estos puntos. Para que puedan ser discutidos. Para que puedan ser hablados. Porque es peor cuando el otro se da cuenta de decisiones que uno tomó, pero no quiso informarle porque se siente que cosa. No. Eso es lo peor. Lo peor. Las opciones. Te digo, busca en la conversación. Una vez que te pones las opciones, busca en la conversación. Oriéntate a los recursos y pedí consejo. Lo mejor que hay es pedirle consejo a todos. ¿Y vos qué harías? ¿Y a vos qué te parece? ¿Cómo vos actuarías? Si yo tuviese esto. A mí me está dañando tal cosa. Si nosotros eliminamos esto. ¿Cómo actuarías? Si yo puedo llegar a plantear eso en la mesa. Si la otra persona puede entenderme eso. Es cuando las cosas empiezan a elevar. Cuando las cosas empiezan a crecer bien. No te olvides. Hay una balanza que es ser asertivo. Ser claro. Ser directo. Con ser empático. Suponer que entiendo lo que siente. Suponer que veo. Suponer que hago. Hay una balanza que tengo que tenerla en cuenta. Y esto te va a ayudar a cerrar mejores acuerdos. La felicidad no viene por la cantidad de dinero que tengas. La felicidad viene por la cantidad de decisiones. La cantidad de entendimiento. La cantidad de cosas que hagas con tu pareja. Con tu hijo. Con tu hija. Ahí viene la felicidad. ¿Qué es lo que más nos arrepentimos? Cuando la gente está por morir. Lo que no hizo. Lo que tuvo miedo a hacer. Nadie se arrepiente. No, bueno, yo hice esto. Me equivoqué. Nadie se arrepiente de los errores. Lo que se arrepiente de no haber cometido esos errores. Ahí está esa balanza. Esa balanza donde nosotros tenemos que darnos cuenta. De que intentar comunicarnos mejor. ¿No? Y por eso, primero, antes de eso, autoreflexión. La autoreflexión, ¿por qué? Y porque hay mucha gente que se cree que está, la persona está con los chicos, está acomodando esto, está bamboleando diez cosas a la vez. Dice, che, che, quiero hablar con vos porque yo estoy pensando en renunciar a mi trabajo. ¿Cómo? ¿No? O sea, estás lavando, tenés esto, tenés buenos chicos al colegio. Dice, che, quiero hablar con vos porque esto no va más. Esto no va más. Esto de que yo tenga que hacer esto. Yo quiero, yo quiero renunciar. Esas son tomas de decir, oh, no, 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 yo quiero, no va más este televisor. Quiero, quiero diez mil dólares. Pará, pará. O sea, eso, esas cosas nos hacen mal. ¿Por qué? Porque la comunicación debe ser sagrada y debemos ver el momento en que lo hablamos. Y ahí están las consecuencias. Pero es algo claro que el tema de amor y dinero van juntos. ¿Y cómo lo solucionamos? Con una buena comunicación, una buena negociación, un cambio significativo de ideas, un cambio significativo de lo que vos estás esperando con ellos. Armá bien un marco de las cosas que querés hablar, de las cosas que querés discutir y ahí vas. Yo creo que este es uno de los temas más importantes en toda la felicidad nuestra. Y que no tenemos miedo a hablar. Siempre todo el mundo cree que son dos cosas distintas. Lo hemos visto en nuestros padres. ¿O no? Les pregunto. Lo hemos visto en nuestros padres. Que nuestros padres nos mantienen aislados. Nos mantenían aislados. ¿Por qué? Y porque papá trabajaba y mamá no, o al revés. Pero hoy en día que ambos trabajan. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo manejamos eso? Las cosas están en, primero, tener claridad. Buscar la claridad. Autoreflexión. Y no tengas miedo a autoreflexión. Y no tengas miedo a decir, mira, estamos hablando un tema, estamos discutiendo un tema. Que por ahí no estoy tan seguro, tan segura. ¿Me das un tiempo? ¿Lo podemos hablar mañana? Déjamelo pensar. Esos puntos que vos dijiste son buenos. Y acá yo te aconsejo que busca, en vez de atacar al otro. En vez de decir, oh, bueno, bueno, ¿por qué me estás tirando eso? Oh, bueno, por eso. Por más que tú lo hayas dicho mal, porque hay veces que las cosas las decimos mal. Decí, mirá qué interesante lo que vos me estás planteando. ¿Por qué no me das un día, dos días y lo hablamos? Porque no lo había pensado yo. ¿A qué le contestás a eso? Me podés decir, ah, no, no te doy días, no te doy nada. No, no, tenés que, oh. Pero ¿cuál fue la magia que hice? Mirá lo interesante de lo que me estás diciendo. Estoy reconociéndote algo. Porque ahí está donde la comunicación tuya y de él o de ella van a mejorar. Si reconoces esa parte. Entonces, primero, aclara. Segundo, busca el momento oportuno. Y vos viste, mucha gente habla de persuasión. Y mucha gente confunde persuasión con manipulación. Y son dos cosas distintas. La persuasión es, yo tengo un motivo para ayudarte a vos a que ambos tomemos una mejor decisión. Eso es persuasión. Manipulación. Yo tengo un motivo para hacerte tomar una decisión que solo yo sé me va a beneficiar a mí. Y te voy a llevar para que vos creas que te va a hacer. Eso es manipular. Entonces, acá no estamos hablando de manipular. No podemos manipular con la gente que nosotros amamos. Eso es lo peor. Es un camino muy cortoplacista. Tienes que mirarlo a largo plazo. A largo plazo, la mejor forma es que trabajemos. Es una forma de que voy a motivar. Tengo que motivar las intenciones para que ambos estemos de acuerdo a ir al mismo lugar. Y eso es lo que más feliz nos va a hacer. Así nos falten cinco dólares para ese momento de felicidad. ¿O no? Bueno, acuérdense claramente, primero, autoreflexión, la claridad mental, la claridad mía. Y darle el espacio a que el otro también sea claro. Segundo, es cómo yo me comunico, cómo lo hago, dónde lo hago, por qué lo hago. No lo grito, sino le pido ese momento sagrado con esa persona. El tercero, qué opciones, qué opciones estoy trayendo, cuáles son, cómo vamos a discutir, cómo vamos a ver, cómo vamos a resolver este tema. Hay opciones, o todavía no veo una opción. Necesito hablar con vos para ver si vemos una opción. El cuarto punto, siempre pedir el consejo al otro. No hay nada más valioso que decirle, ¿cuál es tu consejo sobre esto? ¿Cómo lo harías vos? ¿Cómo se supone que yo lo tengo que hacer? Cuando uno habla, cuando uno comunica, cuando uno interactúa con eso, es cuando mejores resultados vamos a tener y se te van a dar. Y quinto punto, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Estudialas vos, estudialas, miralas, pensalas, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de tu vida? Porque al momento en que vos lo brindes, que vos lo traigas, que vos lo discutas, en ese momento tu contraparte se va a dar cuenta de lo grandioso que sos y de lo importante que es. Y no dejemos, oh, no, 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 no quiero hablar de dinero. Pero no, eso sería un problema muy, muy serio. Y hay gente que lo deja pasar, pasar, pasar. Tendríamos que siempre poder hablar absolutamente cualquier cosa. Y entrenate, probá, trata esto, entrenate con pequeñas cosas donde la ansiedad podemos reconocer. ¿Vos sabés que esto me da ansiedad? Esto me da ansiedad, me pone nervioso, me pone nerviosa. Entonces uno dice, bueno, bárbaro, veamos, estudiemos, escucha, pedí el consejo. Eso te va a ayudar para siempre. Estos cinco pasos son cinco pasos claves que te van a ayudar. Pues no te olvides que en este canal estudiamos la comunicación efectiva y suscríbete al canal, suscríbete ya mismo, no te olvides de suscribirte. Busca este libro, Nunca temas negocios. Busca este libro, está en Amazon, en este canal tenés más de mil y pico de videos que te complementan. Y dentro de este libro hay un curso para que tu comunicación sea mucho más efectiva. ¿Y para qué? Para que nunca temas comunicarme. Para que nunca temas hablar y discutir algo. Porque es lo peor que podemos hacer. Y es, si hay una receta en contra de la felicidad, es que te guardes las cosas sin saber cómo hablarlas, cómo discutirlas, cómo negociarlas. Esa es la mejor receta que va en contra de tu propia felicidad. No la mía, no la del otro, la tuya. ¿Por qué? Porque uno no se puede expresar, porque uno no puede entender, porque uno no puede ver lo que uno quiere. Así que, bueno, no te olvides, suscríbete, poneme tus comentarios. ¿Qué es lo que más aprendiste? ¿Qué es lo que más te gustó? Yo personalmente, vos viste, yo te contesto todas las preguntas. La negociación es buscar sinergia. Uno más uno es tres, es cuatro. Escuchaste bien. Buscar esa sinergia. Eso es lo que buscamos acá en este canal, en el Instituto de Negociación. Cómo nos comunicamos efectivamente, eficientemente. ¿Para qué? Para lograr más de lo que nos merecemos. También les recomiendo, van a ver la Empática Historia Persuasiva. Es sobre este libro. Empática Historia Persuasiva. Ves cómo trabajar empáticamente. ¿Cuáles son los mejores secretos para que empáticamente te comuniques mejor con otra persona y hagas que la otra persona primero se sienta entendida? ¿Para qué? Para que te entienda a vos. Nunca te olvides de eso. El mejor consejo que puedes obtener de este canal es que nosotros entendemos para ser entendidos. Nunca le tenemos a la discusión. ¿Por qué? Porque eso es muy peligroso. Hasta luego. Vamos ya mismo a ver este otro video.